Disculpe, pero no puede dejar que el pie se interfiera con su destino. Mírame a mí, yo salgo por la tele. Pero si no, ¿qué es una celebridad? Yo solo soy una ama de casa, de corte considerable. Olvídese de la planza y escúchame. Hace un tiempo atrás, yo fui así como usted. Borda, complejada, siempre con el stress. Pígame el oscuro de color tristón. Y siempre refugiada tras el triste pelacón. Vente a mi abuela fuerte, guacañón. Me dijo valorarte, terminar el amor. Y cuando pude manejar mi gran humanidad. A mí me dio una cara la vida a mí. La sola es para mí. O se me crece y te va a satisfacer. Y cuando vengo a libertad, me pues quiero crecer. Bien y pues yo no la quiero decir. No, 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 no. No, 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 no Tantas que mis amor, igual que un caramelo de tu rosa hoy Poner a un juego lento y vas a saber lo que puede ser o ganarte Porque soy una de rubia y en cosa, y de la voz gordita de mi cosa Como serás la reina de tu casa, y de la voz gordita de mi cosa ¿Y qué es mi mamá? Bueno, no te estoy, porque ya, ok, pero dicen que soy hermosa, no van a que soy hermosa ¡Está bien! ¡Lo voy a hacer! ¡Bien! 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 Estamos muy abiertos de guardar libertad Llegó la hora de la dignidad Somos granitos y granitos Somos siempre bien Acá llegamos los seguidos y los ¡Nas de 100! Los diferentes y más bien ¡Hasta la mañana en el tiempo! ¡Nas de 100! 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 ¡Esto es aquí! ¡Alla! ¡Qué es lo que va a pasar! ¡Nas de 100! ¡Nos vamos igual! ¡Nos vamos igual! Llegas y demás señores Byrne Suscríbete Besos Suscríbete 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 Gracias.